hola amigos los canarios hola amigos youtube qué tal cómo estáis espero que bien como siempre como ya sabéis ya sabéis para palos que me he llevado con tantos visiones muertos pero bueno esto es prometido que yo no he visto ni unidad de aquí en que no he visto ni uno vamos a ir mirándolo uno por uno a ver si más nacido o no yo nazca o no nazca le pongo a esta hora a las 3 de la tarde que es las 3 y 10 lo veis sale con un poquito y ya veréis el cambio ha dado un cambio radical bueno si queréis cómo es solucionar problemas paso a paso que he hecho varias cosas vamos a ir mirándola a ver si es nacido porque ahí se ven como huevos rotos a ver si se ve por ahí las que hagan cambiado vamos a mirarlo no quiero molestar mucho a la fara porque pero que llevan ya dos días que he metido lo veis están embuchaditos mira lo ven embuchaditos ya te saqueo en mitad después de que esté vivo pues no creo que esté vivo pero bueno si está vivo mirad cómo se mueve le hemos observado la vida al pichón esperar dos días después con los ventazos obviamente está más débil pero sigue vivo lo ve sigue vivo el pichón como dice de mientras caiga vida y esperanza vamos a dejarlo ahí está ya a punto de morir pero bueno los otros dos nacieron muy blanquito y muy bien muy bien mira lo veis pidiendo ahí ya ha cambiado el pico y de todo esperemos que siga así que le sigan dando de comer en fin el 3 fuera aquí ya del día 13 fuera vamos a seguir este otro por aquí vamos a ver aquí el problema no es que nazca es que no le dan de comer que vamos mirar este de aquí y ya lo veis con los buses lleno vamos a dejarlo ahí está nacido bueno prometido que no lo he mirado prometido lo prometo a ver si se ve ahí es que han nacido todos aquí cuatro o cinco no sé cuánto hay no lo sé no lo sé pero bueno el problema no es que me nazca eso es lo que no me da igual nace nace en todo lo malo es que se me muera a ver si se radica ya esto que ya está terminado el tratamiento y vamos a ver esto es la que ha pegado por tazos de todos los colores vamos a ver esta de aquí esto no lo han dado de comer lo ve esto no lo han dado de comer pero bueno que vamos a hacer si les quiere dar ahí tienen su pastita y su collito que le acabo de poner esto está esto está han nacido voy a quitar la pegatina yo estoy no lo vuelvo a repetir no es que me nazca el problema no es que me nazca el problema es que no le dan de comer como esa pareja no le dan de comer por eso lo estoy diciendo vamos a dar mira aquí aquí no me han nacido mañana le quito los huevos a ver vamos a seguir por aquí vamos a seguir vamos a seguir por aquí no me han nacido una anidada vamos a mirar esta y los buches llenos esto si está bien y lo dejamos ahí nos molestamos esta de aquí vamos a quitarle el pique vamos a ver esta de aquí hoy que es día 5 vamos a mirarlas a mi no me gusta hacer esto pero bueno mira ahí están naciendo este acaba de nacer ahora mismo acaba de nacer ahora mismo vamos a dejarlo ahí a ver si nacen los demás lo ven ahí está vale vamos a mirar yo ya creo que ya está no no aquí otro yo es que no lo sé yo no lo controlo vamos a mirar no lo controlo no tengo que mirarme con mi libro vamos a mirarlo oh eh que buena pinta 4 de 4 vamos a ver es que lo vuelvo a decir que aquí la cuestión es que nazca es que le den de comer eso es lo importante por eso os digo pues bueno señores han nacido todos menos uno pero bueno os lo vuelvo a decir vamos a ver si se ha controlado esto y si ha controlado os lo diré si no también le metéis un cambio radical que ya lo veréis si quiero os lo digo en el próximo vídeo hasta luego hasta otro amigo los canarios hasta otro vídeo en youtube 1 2 3 2 1 8 1 1 1 2 2 4 3 1